Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Ninguno de los alcaldes priistas de Michoacán renunciará o solicitará licencia presionado por la posibilidad de que aparezca en un video con integrantes del crimen organizado aseguró Aldo Macías Alejandre, coordinador de los presidentes municipales de este instituto político Ningún presidente municipal emanado del Partido Revolucionario Institucional va a pedir licencia o va a renunciar por la situación que se vive actualmente de acoso Sabemos que nosotros cuando tomamos este gobierno ya estaba una situación contaminada, podrida ya se cobraban los derechos de piso En rueda de prensa, Macías Alejandre dijo que cada funcionario deberá hacerse responsable de su situación si aparece en algún video, pero contará con el respaldo moral y jurídico del resto de sus compañeros, como lo han hecho con la alcaldesa de Pátzcuaro Salma sigue siendo parte de este grupo, Salma la seguimos considerando como presidenta municipal de Pátzcuaro, emanada de un partido que es el PRI y hasta este momento no le hemos dicho a Salma que no esté aquí Hizo un llamado a la federación para que se investigue a las anteriores autoridades municipales y estatales por permitir que la delincuencia creciera Digo de la delincuencia, fuimos sujetos, hasta permitir que un cuate que vendía discos se pusiera en una área que no estaba permitida, ahí fuimos sujetos, hasta permitir que agarramos una policía municipal contaminada y no pudimos correrlos, ahí fuimos sujetos y creo que esto que un presidente diga que no, miente Aldo Macías estuvo acompañado por 27 de los 50 presidentes municipales del PRI Para Cuasar TV, Andrea Fernández